¿Qué me ven, hijo de su pinche madre? Dejen de estar viendo mamadas en YouTube y pónganse a jalar Quítate a la verga, chavo, pues fíjate, te atraviesas Ahora sí te voy a cargar a la verga, pinche Kiko No, güey, espérate, no mames, güey, no mames No me fijes, culero, no mames Ten, ten, ten mi pinche pelota, ten, ahí está, ahí está mi pinche pelota Tu pinche pelota, mira lo que hago con tu pinche pelota, culero Chingas a tu madre, chavo Pues fíjate, pinche pedo, puto Pues fíjate, güey, es más, mira, trago chingos de lana Y ahorita muer con las putas Y no te invito, ¿cómo ves? Si viajas bien, buenotas, pinche chavo Pues me vale madre, porque mira, yo voy a comprarme un pinche cartón Y me voy a poner bien pedo, ¿cómo la ves, cabrón? Eh, y no te voy a meter ni una puta chéve, güey Es como ves Me vale madre, pues ya me voy a coger ahorita con las putas Bien buenas Además hoy es lunes, hoy no trabajan Ah, chinga, albañiles o qué pedo Las putas, güey ¿Y los jotitos? Pues menos, cabrón Ah, pues últimamente, ¿qué chico hacemos? Mira, esa pinche lana Mejor es para que saques y compremos unas pinches chéves, güey ¿Cómo no es, pinche Kiko? Es bien culo Ah, pero es corona clara, güey Pues no hay de otra, güey La verga ¿Ahora? ¿Cuál es tu pedo? Ahora sí te va a cargar la verga, Kiko Eh, no, espérate Espérate, espérate, espérate Es más, mira, vamos al Oxxo Compramos la vironga Y además No, 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 ¿cuál es vironga? Ni madre Bueno, está bien Hasta unos pinches cigarros ¿Cuál es pinche cigarros, puto? Es más, espérate, párate Una pinche lata Un pase Una ribotril Una piedra Resistor, cinco mil ¡Sas! ¡Sas! Y agarramos la loquera Y nos vamos ¡Sas! ¡Sas! Ahí está el pedo, chavo No traigo nada de lana Pues no estás mamando que traigas dinero, güey Pues de eso dije, güey Pero es pinche lana de mi jefa, güey ¿A poco crees que se la gasta y no mames? Pues no estás diciendo que vas a ir con las putas Y que la chingada Y que por eres puro pinche pedo tú Bueno, es más Vamos a hacer algo Pues dime qué, güey Vamos Es más Se me hace que don Ramón Trae lana, güey Lo acaban de correr Don Ramón, pinche cuadrado Sí Es más Y lo podemos saltar ahorita que venga, güey Nos traigo sacó la nueve milímetros Y le partimos su madre ¿Cómo ves? Pues no empañaste la pinche pistola, güey El otro día, acuérdate Pues entonces, ¿qué hacemos? Ay, pinche chavo Pues dile, güey Pídele lana, aunque sea A ver cómo chingos le hacemos, güey Bueno, pero bájale de huevos Chinga, madre